No es un efecto en la imagen, es el color real de un amarillo que ha sido característico percibir en muchos de los espacios públicos nocturnos de la capital de la montaña y grandes ciudades del mundo, donde la iluminación es con bombillas de sodio que generan efectos ambientales, como son según los expertos, contaminación lumínica llegando al punto de impactar en la fauna, flora y la salud de las personas. Esta realidad es la que desde enero de este año focalizó como objetivo por cambiar y poder decir más adelante que se convertirá en una visión blanca que permita que la ciudad sea reconocida por su nueva iluminación con tecnología LED. Estas luminarias son las que entre enero y junio de este año empezaron a ser renovadas en algunos sectores con 3.200 equipos, de los 140.000 que se tienen como meta cambiar a 2023. La apuesta que va de la línea de ser Medellín una gran ecociudad ayudaría a mitigar los efectos de la iluminación pública que se calcula genera el 20% del dióxido de carbono que llega al medio ambiente. Esto a su vez es una respuesta al Pacto de París firmado en 2016 en el que Colombia también se comprometió a desarrollar iniciativas que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030. Con orgullo en Medellín podemos decir, así como tenemos el mejor sistema de salud, el mejor sistema de transporte masivo, podemos decirle a Colombia y al mundo entero que vamos a tener el sistema más moderno de alumbrado público, que vamos a estar al mismo nivel de las ciudades más importantes del mundo. En la actualidad, Medellín cuenta con 5.000 luminarias públicas cambiadas a tecnología LED tras haber empezado en el primer semestre de 2020 en este proceso. Esto significa 42% más que lo que se había hecho en esta materia en los últimos ocho años. Encontramos una ciudad que tenía un gran reto en materia de alumbrado público y el reto más importante era actualizarlo, traerlo al siglo XXI a través de la iluminación LED y eso lo vamos a conseguir dentro de estos cuatro años. De esta forma, el propósito de ser Medellín una ciudad blanca pasaría también por ser referente en el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente y de bajo consumo de energía. Para ello, estas luminarias serán la columna vertebral de un sistema de servicios de Smart City, es decir, de urbe inteligente, en la que se convertirá la capital de la montaña con su valle del software. Nosotros, de forma inteligente, con analítica de datos, vamos a tener control de absolutamente de cada una, punto a punto, de todas las luminarias que hay en la ciudad. Eso nos va a permitir tomar decisiones en tiempo real. Y es que en la renovada iluminación pública serán instalados microprocesadores que permitirán medir, por ejemplo, la temperatura, la calidad del aire, tener redes de Wi-Fi, conexión a cámaras de vigilancia y control de movilidad, entre otros servicios, que faciliten la interacción de la ciudadanía con la administración municipal. Cumpliendo con los estándares normativos de iluminación mínima, en algunos lugares, dependiendo de la necesidad, podemos iluminar más. Cuando haya eventos o en lugares que sabemos hay muchas conductas delictivas, en fin, a necesidad podemos iluminar más o iluminar menos. En este propósito, han sido invertidos inicialmente 90 mil millones de pesos, que se verán en una iluminación que tendrá ventajas como mayor reproducción cromática, que posibilita una gama de colores casi a elección del usuario. Pero en el caso de Medellín, la decisión es la de una ciudad blanca. Esa reproducción al ojo humano es la luz blanca, a la vez que también es la que permite o disminuye un poco la temperatura que producen esas lámparas. Entonces, por eso, la elección y con eso Medellín, pues esa que vemos hoy, que son iluminarias de sodio, van a ser ahora LED, antes eran amarillas, ahora van a ser blancas. La funcionalidad de la nueva plataforma permitirá, a su vez, tener un control minuto a minuto de los sitios donde tendría que aumentar la iluminación, bien sea por temas de gran afluencia de ciudadanos, parque automotor o situaciones de seguridad. Además, será evidente el ahorro por cuenta del alumbrado público, pues se pasará de unas bombillas que duran entre 25 y 50 mil horas, a tecnología LED, que aumentan su capacidad casi al doble. También, pues es una decisión que en última se traduce que las personas, al momento de pagar su factura al alumbrado público, van a tener un ahorro sustancial. Sin decir que también en algunos lugares, y según la necesidad, les vamos a instalar sistemas fotovoltaicos, paneles solares, que estos paneles van a permitir incluso ahorros muy superiores y son incluso más comprometidos con el medio ambiente.